Agualonco A mi valle de atriz de canto, a mi valle de atriz de canto, en las notas de mis canciones, hay en ellas cariño tanto, hay en ellas cariño tanto, que renacen mis ilusiones En mi tierra la delgadera, en mi tierra la delgadera, hay afanas y los trigales, que a lo largo de sus praderas, que a lo largo de sus praderas, van alegres estos cantares Es el ritmo de este babuco, es el ritmo de este babuco, que yo viento por sus mujeres, lindas rosas, tiernos capullos, lindas rosas, tiernos capullos, y muy fieles a sus quereres En mi tierra la delgadera, en mi tierra la delgadera, hay afanas y los trigales, que a lo largo de sus praderas, que a lo largo de sus praderas, van alegres estos cantares Bailando con son sabrosos, y son su reino ¡Sí, sí! ¡Jorilito Vallejo, básalo! Minariño es tierra firme, el trabajo es su bandera, es minera de la patria, porque aquí está la frontera Vamos todos a bailar, en este ritmo son su reino, vamos todos a bailar, en este ritmo son su reino Y si el mundo es forastero, con plástico yo le enseño